Según detalló la institución, la balanza comercial de mercancías de noviembre de 2020 fue de 21.5% mayor que el registrado en el mismo mes de 2019, pero en el acumulado el déficit ascendió a 1.287 millones, lo que significa una disminución interanual de 15.2%. Desde el punto de vista económico, pudimos observar que Nicaragua mantuvo una actividad económica favorable. Las empresas siguieron trabajando, los consumidores siguieron consumiendo, la inversión siguió, el empleo siguió creciendo. Entonces, ese tipo de actividades fue lo que hizo de que las exportaciones de Nicaragua se mantuvieran a un ritmo de crecimiento esperado. Al haber mucho mayores exportaciones de parte de Nicaragua y un menor nivel de consumo, entonces eso significa que el resultado final va a ser un beneficio para la economía nicaragüense. Las exportaciones acumuladas a noviembre mostraron un crecimiento interanual de 7%, es decir que se estiman en casi 2.626 millones de dólares, lo cual indica que va aumentando la productividad del país. Esto es, sin duda alguna, por el que se mantuvo la actividad económica en el país. Entonces, el resto de nuestros vecinos, nuestros socios comerciales, ellos tuvieron siempre la necesidad de consumo y nosotros tuvimos siempre la disponibilidad de producir. Entonces, eso fue lo que hizo de que las exportaciones siguieran incrementando, aún habiendo pandemia, aún habiendo huracanes. Bueno, esto significa que hay más ingresos de divisas, hay más empresas que reciben el beneficio directo de las exportaciones en los empleos, en las utilidades. En tanto, el acumulado de enero a noviembre de las importaciones tuvieron una contracción de menos 1%. Eso se debe a una política de promoción del emprendimiento que encamina el país a la sostenibilidad. Los nicaragüenses estamos aprendiendo a procesar nuestras propias comidas, a procesar nuestros propios alimentos y a poder, digamos, tener nuestras propias empresas para cubrir nuestras necesidades. En el caso de la producción agropecuaria, nuestro país ha ido avanzando hacia la autosuficiencia alimentaria. Producimos más alimentos, producimos más carne. Con imágenes de Agenoro Bando, les informó Jimmy Altamirano.